Respóndeme, ¿has intentado varias veces, muchas veces, crear un proyecto y no te ha salido? A pesar de que lo tenías bien preparado, de que tenías el dinero, tenías los socios, quizá, y no acaba de salir. Y lo intentas otra vez y no acaba de salir. O quizá un juicio, un juicio complejo, los procesos judiciales, algunos se complican. Y a lo mejor tenías la sensación de que estaba ganado y en el último momento pasa algo por lo que pierdes el juicio. Y encima te toca pagar las costas. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque en Metafísica, cuando cuentas algo que quieres que ocurra, no ocurre. Porque la energía de la manifestación se cruza. Es decir, a partir de ahora, cuando tengas un gran proyecto, hazme caso, confía en mí, no se lo cuentes a nadie. A nadie. Ni a tu pareja. Ni a tu familia. A nadie. Hasta casi el momento que ese proyecto vaya de la luz. O si vas a tener un juicio, no hables de ese juicio. No comentes tus proyectos, porque si lo haces, no ocurrirán. Es una ley metafísica que siempre, siempre, siempre ocurre. Por tanto, a partir de ahora, tus grandes proyectos, cualquier cosa que vayas a hacer o a emprender, no lo cuentes. Y ocurrirá.